¡Hola! ¿Qué tal? Saludos. ¿Cómo realizar una maqueta de los pulmones? Segunda parte. La segunda cara del pulmón es la cara mediastínica, que se encuentra entre las costales, y por debajo la tercera cara, diafragmática, que es donde topa el diafragma. Hilo pulmonar. En el molde de la mediastínica se encuentra el hilo pulmonar, es donde se conectan los bronquios, venas y arterias pulmonares. Recortamos el hilo y los conductos. Colocamos el molde para trazar el hilo en medio de la mediastínica derecha. Para la izquierda lo colocamos al revés. Trazamos. Y ahora los conductos de venas, arterias y bronquios. Con color rosa remarcamos el contorno del hilo. Con el pincel barremos el color. Y con negro pintamos cada uno de los conductos. Y así repetimos para el izquierdo. El molde tiene trazada la continuación de la cisura oblicua. La recortamos, colocamos en la mediastínica y trazamos la cisura oblicua. Para la izquierda igualmente volteamos el molde. Trazamos. Con color negro remarcamos la cisura. Ya tenemos nuestro pulmón izquierdo y derecho listos, con sus caras, cisuras e hilo pulmonar. Tráquea y bronquios. Del tercer molde recortamos la tráquea. Bronquios principales, secundarios, bronquiolos y laringe. En forma vertical enrollamos cada una de las piezas. Tomando como base un lápiz enrollamos y pegamos. Y así nos queda la tráquea. Bronquios principales, secundarios, los más delgaditos, bronquiolos y la laringe que consta de dos piezas. En el fomi rojo trazamos y recortamos la arteria pulmonar. En el fomi azul y del mismo tamaño la vena pulmonar. Dos tiritas de medio centímetro de grosor rojo y dos azules. Armado de las piezas. En el superior de la tráquea va la laringe. Pegamos la parte frontal en el primer anillo. Y por detrás la otra parte. En la parte inferior de la tráquea apretamos en horizontal. Pegamos. El bronquio izquierdo lo pegamos un poco inclinado hacia abajo en el lado izquierdo. Y el bronquio derecho en el lado derecho. Hasta ahorita llevamos bronquio derecho e izquierdo y laringe. Con una tira roja haremos los conductos de las arterias pulmonares. Simplemente formamos aros según el tamaño de cada arteria. Las tres primeras son arterias superior, media e inferior. Hacemos lo mismo pero con las venas azules. Vena superior e inferior. El círculo restante es el conducto del bronquio principal. Este lo vamos a recortar. Para el izquierdo recortamos el conducto del bronquio, la arteria media y la vena superior. Los tres restantes quedan sin recorte. De las tiras hacemos las arterias y la vena inferior. Con la arteria media formamos un tubo. Y pegamos. Hacemos lo mismo con la vena. Al pulmón izquierdo lo vamos a abrir de la cara costal. Marcamos a un centímetro y medio de sus costados la misma forma que tiene la cara. Y recortamos. Retiramos un poco del relleno. Y el mismo recorte que hicimos lo colocamos dentro. Pegamos a su costado pero que nos quede en forma vertical hacia abajo. Por dentro, el otro costado lo pegamos detrás del conducto bronquial. Así nos queda pegado por dentro. Vamos a colocar sus bronquios principales a cada pulmón. El bronquio derecho lo metemos por el conducto del pulmón derecho. Y pegamos. El bronquio izquierdo lo metemos por el conducto del pulmón izquierdo. Este que quede un poco más adentro del pulmón. Y pegamos. Árbol bronquial. Con los tubitos que armamos formaremos el árbol bronquial. Iremos pegando raíces al bronquio principal. Empezando por los más anchos. Y terminamos con los delgados. Los bronquios más anchos son los secundarios. Le siguen los terciarios. Y los más delgaditos son los bronquiolos. Al final de cada bronquiolo hay un saco lleno de alveolos. Para simularlos, vamos a poner una gotita de silicón a cada bronquiolo. Los alveolos son como pelotitas huecas que se inflan al entrar el aire y la sangre cuando respiramos. Tenemos más o menos 150 millones de alveolos en cada pulmón. La arteria pulmonar la introducimos dentro de su conducto, más o menos a la mitad. Y pegamos. Hacemos lo mismo con la vena pulmonar. Con esto nos queda terminada la maqueta de los pulmones. Solo falta colocarle sus nombres. Y si quieren, péguenla sobre alguna base. O la dejan así suelta para que la puedan manipular a la hora de explicar y mostrar cada una de sus partes. Repaso Laringe Tráquea Bronquio derecho Bronquio izquierdo Pulmón derecho Cara costal del pulmón Cara mediastínica Cara diafragmática Lóbulo superior Lóbulo medio Lóbulo inferior Cisura horizontal Cisura oblicua Hilo pulmonar Arteria superior Media e inferior Vena superior Vena inferior Pulmón izquierdo Solo posee dos lóbulos Lóbulo superior Y lóbulo inferior Cisura oblicua Escotadura cardíaca Aquí es donde se aloja el vértice del corazón Ramificaciones de los bronquios Bronquio principal Bronquios secundarios Bronquios terciarios Los más delgados Bronquiolos Y en la punta de cada bronquiolo Los alveolos Ya saben En la caja de descripción Abajo del video Dejo el link Para que descarguen los moldes O solicitenlo al correo Y se los envío Bueno Espero les guste Y les sea de ayuda Ya saben Cualquier duda Aquí estoy Regalen un like Suscríbanse Comenten Compartan Y hasta el próximo tutorial Bye Bye